Es un jamenero que me ayudó a felicitar Al donde vigo hará, de santo hará guajere Mi esfera pujarepe, tu favor peor de picar La incomparable alegría, o anunciar el nacimiento Tu llegada en este templo, como el sol de un bello día Se oye el coro del cielo, de melodiosos clarines Los ángeles serafines, o curantes y receno O que ya pupe en este suelo, no nace el tron de llave A un perón de resapé, juntos los cuatro elementos Hay feliz renacimiento, upe, guianga y pepebe Los astros del pibamento, viudaga honrada en tú Todas las plantas y botas, y en el gel de mil contentos Refleja el lucido centro, el sol con sus resplandores De planeados colores, o destapa al oriente Ande lucero naciente, reina de todas las flores Allá del confín lejano, o rezona esta alegría De susurros y poesías, o bomba al mundo cristiano En el jardín soberano, tu paso tan lleno basa Upe, guire, yujangua, o era la mujer majestuosa Como mañanera rosa, aprendemos que llera Con su movimiento, oñe cambia de carrera Oñe suba hasta las fieras, a lo amo de nacimiento Entre los pliegues del viento, alabanza ni ajendú De de cuarenta o veer, de la inmensidad lejana A una estrella temprana El vagabundo huiré yo